Cientos de ciudadanos marchan pacíficamente por las calles de la capital libia tras la oración del viernes, hacia el cuartel general de la milicia de Misrata. Deben desaparecer de aquí. De repente disparos desde el interior del edificio. Decenas de muertos, cientos de heridos. Es sangre libia, el Congreso Nacional, el gobierno, son todos traidores. ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde está la policía? Reaccionan cuando manifestantes armados y milicianos ya se enfrentan. Y un débil llamamiento de la cúpula política. Todas las brigadas armadas deben abandonar Trípoli. No se aceptan excepciones. Hasta ahora han fracasado los intentos de disolver las brigadas o integrarlas en el ejército. Fueron héroes en 2011, tras la caída del odiado dirigente Muammar el-Gaddafi. Pero desde entonces, la población sufre bajo los milicianos, que se combaten mutuamente y quieren controlar el petróleo. Tras los enfrentamientos más graves de los últimos meses, Trípoli quiere forzar ahora la retirada de las milicias con una campaña de desobediencia civil. ¡Gracias!